Lectura del Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículos 34 al 44 En aquel tiempo, Jesús vio a una multitud y le dio lástima de ellos porque estaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle Estamos en despoblado y ya está muy tarde, despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó, dadles vosotros de comer. Ellos le preguntaron, vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, cinco y dos peces. Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de ciento y cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran, y repartió entre todos los dos peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, doce cestos de pan y de peces. Los que comieron eran cinco mil hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi nombre es Marjorie, soy de Lima, Perú. En esta lectura Jesús nos dice que, como a veces nos comportamos como ovejas sin pastor, sabiendo que Jesús es nuestro guía, es la persona que nos enseña, que nos habla, nos dice, a veces nos muestra mediante por otras personas, pero nosotros no queremos escuchar y no queremos ver. A veces Jesús nos enseña con calma, con paciencia, con sabiduría, con entendimiento, pero a veces tenemos tan poca fe que no nos dejamos guiar por Él. Si supiéramos el amor que Cristo nos tiene, nosotros dejaríamos confiar solo en Él, tener confianza en la fe que tenemos hacia Él. ¿Y a ti qué te dice el Evangelio?